El miércoles 22 de septiembre a partir de las 11 de la mañana se va a llevar a cabo una sesión informativa en el centro de formación para resolver todas las dudas sobre el Certificado de Profesionalidad de Promoción Turística Local e Información al Visitante. Las personas interesadas en trabajar como informador turístico o técnico de información turística, entre otras ocupaciones, tienen a su disposición el itinerario formativo Promoción Turística Local e Información al Visitante, un curso de nivel 3 con 690 horas lectivas. Con un amplio contenido tendrán la ocasión de aprender el itinerario formativo específico con nuevas tecnologías y habilidades sociales, tutorizado y con orientación laboral, todo ello con prácticas en empresas y becas de asistencia, 13,45 euros al día. Marcos Ruiz, concejal de formación, considera que esta es una buena oportunidad de ampliar conocimientos y, por lo tanto, abrir las posibilidades laborales. Para más información pueden llamar al teléfono 952 069 788 o bien a través del correo mjdelgado arroba malaga.es.